Hoy tú llevas mangueros en tu culo, me llaman cowboys El que solo eres un pipa que te encanta la culipa Y eres tanto filipo y ya sabes por dónde voy Que te jodan, te comes el falo Estargan el resultado de un marco de penalti al palo Hay que recuar toda la polla en tu cara Solo eres un intento de bajar a la pará Para de esta forma, a la vez joderte toda la noche Tú eres bien, a donde vas, para allá Que te jodan, yo te digo el estilo Espera, que en un momento chico te le llamo la ramera Pero miras, eres una maricona Hoy te da otro equipo que te clavo en riblet, tu zona Yo, mira, chico, sabes que estás viendo con las peñas Más el de la lección, el de las enseñas Yo quiero que te digas, soy un mercenario Si tienes el culo como una pizarra de panulario Lo siento, yo soy un cambiado No eres la follada, no lo ves en el chupo en la cobolina, saludo ¡Tiempo!